Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con la Administración de Cláser Marítimo Español, que bajo el título de Suministro de Electricidad de Buques Atacados reunimos a los principales representantes de la Administración Pública, encabezados por puertos del Estado, como coordinador del proyecto OPS Master Plan for Spanish Sport, para hablarnos precisamente del estado y futuro de la implantación y desarrollo del suministro de energía eléctrica a buques en ataque en los puertos españoles. Desde Cláser hemos colaborado estrechamente con puertos del Estado, apoyando y promoviendo el proyecto, fundamentalmente a través de nuestro grupo de trabajo de Call Irony, cuyas reuniones y actividades tienen como objetivo promover la instalación de estos sistemas y fomentar su uso por parte de las navieras en los puertos españoles. Entre otras labores hemos revisado el detalle del sistema y las características de una instalación de este tipo, sus consumidores y necesidades de potencia. Analizando las líneas de trabajo para salvar el gap financiero, revisado y analizado la transposición de la Directiva de Combustibles Alternativos en el 2016 y celebrado dos encuentros con la mar, uno para el análisis del sistema y su operativa y otro posterior específico sobre el proyecto OPS Master Plan for Spanish Sport. Un grupo de trabajo que, por supuesto, sigue activo y promoviendo jornadas como la de hoy, que nos aportarán valiosa información para conocer el estado del arte de la electrificación portuaria en España. Bienvenidos todos a este encuentro y le cedo la palabra a Guillermo Amán, coordinador de nuestro grupo de trabajo de Call Irony y Senior Advisor de la Presidencia en Belatia Grupo Ormazábar, quien será el encargado de moderar la jornada de hoy y presentar a nuestros invitados. Guillermo tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Federico. Muchísimas gracias por darnos esta, desde el Cluster Marítimo Español, esta oportunidad de tener este encuentro con la administración en un tema que os quiero introducir muy brevemente. Como bien ha dicho, como bien he dicho, Federico, creamos este grupo de trabajo hace ya unos cuantos años dentro del Cluster. Bueno, en realidad se creó hace como 10 años un embrión de lo que iba a ser este grupo de trabajo. Lo que pasa es que se llegó demasiado pronto. Y hace 4 o 5 años revitalizamos el grupo y de alguna forma lo que intentamos es tener a toda la cadena de valor que está relacionada con este asunto del, no sé cómo llamarle, porque hay un montón de expresiones distintas, coal ironing, shoreside electricity, on shore power supply, todas en inglés, todas ellas. ¿Por qué todas en inglés? Pues porque posiblemente, bueno, pues ha sido en otros sitios donde han sido pioneros en esta materia. En concreto, bueno, pues es una tecnología que está desplegada por algunos puertos europeos que se está desplegando de manera significativa en sitios como California o como Japón y que afortunadamente en España hemos tomado, en nuestras administraciones públicas han tomado esta bandera como uno de los elementos que pueden contribuir a todo lo que está relacionado con mejora de la calidad del aire, con mejora de la reducción de las emisiones y con la mejora de la calidad de vida en definitiva. Bueno, el problema es muy simple y muy sencillo, o sea, todos sabemos que cualquier buque que está atracado en un puerto, hasta la fecha, lo que tiene es unos motores auxiliares que son los que generan la electricidad para el propio consumo que tiene el buque. Dependiendo de la tipología del buque, esos consumos pueden ser verdaderamente muy relevantes. Imaginaros simplemente un crucero, un crucero es un gran hotel con miles y miles de personas viviendo dentro y que por tanto sus consumos eléctricos son extraordinariamente altos. Pues bien, existe una tecnología que lo que permite es que cuando el buque está atracado en puerto se conecta directamente a través del cable, se conecta directamente a la red. Con lo cual, primero, el consumo es más sostenible porque el mix de generación, en España tenemos un mix de generación muy muy saludable y además cada vez más con más penetración de energías renovables y por tanto cada vez más saludable. Y en segundo lugar, se evita no solamente las emisiones de CO2, sino que se evita la contaminación en las áreas cercanas al puerto. Cuando hablo de contaminación, estoy hablando de polución a través de partículas y todo tipo de NOx, SOx, etc. Además de eso, los motores auxiliares producen otros dos problemas adicionales. Uno es el ruido, que en aquellos puertos en los que la ciudad o el puerto está metido dentro de la ciudad, pues puede ser significativo y lo es, de hecho, y la vibración, y la vibración que incluso se puede producir y es una cuestión ya de conflicto. Bueno, sin más dilación, yo creo que lo interesante es que hoy tenemos un panel en el que tenemos a las distintas administraciones del Estado. Tenemos con nosotros, no es a permitir que os introduzca a los cuatro ponentes de hoy. Luz Peláez viene de la Subdirección General de Políticas Sectoriales del INCOTUR. Es ingeniera industrial por la Escuela de Gijón. Y licenciada en Economía, cuenta con un máster en Dirección de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, habiendo sido dedicada por el programa Fulbright. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y desde 2010 es la Jefa de Área de Desarrollo Industrial Sostenible en la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer. Tenemos también a Rafael Aranda, que es subdirector adjunto de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es ingeniero industrial con la especialidad de técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero industrial del Estado desde el año 2007. Anteriormente fue jefe de sección de transporte y distribución de la Subdirección General de Energía Eléctrica y posteriormente jefe del área de mercados de la Dirección General de Energía Eléctrica. Ha liderado o participado en el desarrollo de las normas de retribución de redes aprobadas desde el año 2008, sucesivas órdenes de peajes y cargos, autoconsumo, acceso, régimen retributivo insular o gestión del déficit de sistema de vida. Rafael, gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por querer contar con el punto de vista del Ministerio para la Transición Ecológica. Será un placer. Pascual Villate es Subdirector General de Planificación de Infraestructuras y Transporte del MITMA. Nació en Amurrio Álava. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid y es máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Inició su carrera profesional en la empresa privada en una ingeniería llamada Etipsa, donde estuvo ocho años y en 1993 se ingresó por oposición en la Administración Pública, donde desempeña diversos puestos en los Ministerios de Economía primero y Hacienda inmediatamente después. En 2005 se incorpora al Ministerio de Fomento, como se llamaba entonces, como Director de la División de Programas de Inversiones y en mayo de 2008 es nombrado Director General de Planificación de dicho Ministerio, permaneciendo en este puesto hasta julio de 2010. Después de varios años en una empresa de ingeniería, INECO, en diciembre de 2013 es nombrado Subdirector General de la actual Subdirección de Planificación, Red Transeuropea y Logística, en la que pertenece hasta la fecha. Ha sido miembro del Consejo de Administración de ADIF y de Renfe Operadora, en este caso en dos periodos y donde creo que sigue siendo consejero. Gracias, Pascual, por estar hoy con los dos años. ¿Está silencio, Pascual? Sí, muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras. Gracias, Guillermo. Bueno, y Julio de la Cueva, que es el líder del proyecto OPS Master Plan for Spanish Sports. Julio es miembro del Cuerpo de Ingenieros del Estado y trabaja para puertos desde el Estado desde su creación en el año 93. Ha dedicado la práctica totalidad de su carrera profesional a la administración portuaria, sirviendo como director en los puertos de Ferrol y Gijón y como experto nacional destacado en la Dirección General de Transportes y Energía de la Comisión Europea. Recientemente, en puertos del Estado, desde el área de innovación, acompañó a la industria en sus primeros pasos para la utilización del gas natural licuado como combustible alternativo y ha sido responsable de la implementación de convenios como el pesaje de contenedores y el tratamiento de aguas de lastre. Hoy lidera el proyecto OPS Master Plan for Spanish Sports, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y del que hoy nos va a dar cumplida información. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras de presentación y, sobre todo, muchísimas gracias a Cluster por acompañarnos una vez más en este sprint final del proyecto, que estamos prácticamente concluyendo en su última... Muy bien, pues ahora lo que os propongo es, por este orden que os he presentado, que hagáis un primer alegato de intentar circunscribiros a un máximo de cinco minutos para que luego nos dé tiempo al debate. Rafael, tu turno. Muy buenos días de nuevo. Y por mi parte lo que quería hacer también es una breve introducción contando los retos que nos ha tocado enfrentar desde el Ministerio para la Transición Ecológica, destacando que es el Ministerio para. O sea, que nuestro objetivo es lograr la transición ecológica y, obviamente, la descarbonización de la economía, que entendemos que es el camino. En primer lugar, además de agradecer, como antes, la posibilidad de estar aquí, porque quería señalar que a lo largo de estos últimos años, con Julio de la Cueva y con otros miembros de puertos del Estado, hemos venido manteniendo reuniones por diversos temas. Y algo que nos ha hecho ser conscientes, desde esta subdirección de energía eléctrica, de las realidades a las que os enfrentáis desde puertos del Estado y desde los distintos puertos de España. Que estas realidades nos pueden condicionar muy mucho en qué medidas tenemos que tomar para posibilitar esta alimentación de buques desde la red eléctrica, desde la red eléctrica de transporte o de distribución. Porque hemos observado que las particularidades, las situaciones de las redes, la gestión de las mismas, son muy distintas y ello, insisto, en que puede condicionar bastante cuál es la solución. ¿Qué objetivo nos planteamos en el Ministerio de Transición Ecológica y, más concretamente, en la subdirección de energía eléctrica? Pues, lograr la descarbonización de la economía. Sabéis que existen unos planes nacionales integrados de energía y clima que se han presentado, muy ambiciosos en la descarbonización. Que son un reto, pero que son una oportunidad. Y que son una oportunidad, no solo desde el punto de vista de lograr esa descarbonización, sino desde el punto de vista de economía del país. Somos un país en el que no tenemos petróleo, no hace falta que lo digan, ni tenemos gas. Pero sí que tenemos sol. Tenemos una situación que, lo que es malo para algunos transportes, porque es más costoso, que es el tener muchas subidas y bajadas. Es bueno para una exportación hidráulica, lo que nos permite integrar renovables. Y tenemos también muchísimo sol y bastante viento, por esa situación que tenemos. ¿Qué es esto? Esto es una ventaja ambiental, pero también para la economía. Si analizáis cuáles son los balances de exportaciones e importaciones, bueno, pues en esta balanza comercial un peso bastante favorable lo suelen tener todas las importaciones energéticas. Con lo cual, todo lo que sea sustituir esto por algo autóctono, son ventajas económicas también, además de ambientales. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ello? Pues un camino es electrificar. Electrificar la demanda, que es lo que estamos buscando a través de la alimentación de estos buques. Pero esta alimentación tiene que hacerse no con una energía que vuelva a ser fósil, porque si no lo que hacemos es empeorar todavía el consumo energético, porque el rendimiento de una máquina térmica es la que es. Sino que lo que tenemos es que conseguir que esa electricidad sea renovable y es un camino por el que hemos apostado, como estaréis viendo, ¿no? Que hay una implantación de renovables que va a buen ritmo y que va a ser masiva, ¿no? Va a ser masiva por las necesidades ambientales y por la realidad económica de que han bajado afortunadamente muchísimo los costes. Si no, esto no sería posible. Desde la óptica y desde el problema concreto en que nos situamos, de la alimentación de buques, entendemos que hay varios retos. Para que esto sea una realidad, tenemos que analizar cuáles son los retos y ver qué medidas tenemos que poner. Que me imagino que muchos de vosotros ya os habéis encontrado con ellas, incluso más que nosotros, porque nosotros aquí, muchas de las realidades que tenemos que analizar son las que nos contáis vosotros y señalaros desde aquí que estamos abiertos a que nos planteéis cuáles son vuestros problemas, cuáles son vuestras dificultades y cómo podemos encajar esto de la mejor manera. O sea, somos todo oídos en ese sentido, porque entendemos que el objetivo es el mismo. Pero, ¿a qué retos nos encontramos? Pues, hombre, para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es que sea económicamente atractivo. O sea, no hace falta deciros que si no es económicamente atractivo, pues implementarlo va a ser más difícil. ¿Hemos hecho algo? Pues, hombre, algo estamos pensando. El problema que tenéis, que afrontáis para que sea económicamente atractivo es muy similar al de la recarga del vehículo eléctrico. Nos interesa que el término variable de esos pagos por la energía que hay que hacer, de esos pagos regulados, sea cuanto más variable, mejor. Desde el Gobierno, pues, recientemente se ha aprobado el Real Decreto 148-2021, que se entrará en aplicación a partir del 1 de julio, que lo que hacemos es diseñar los cargos del sistema eléctrico y los hemos hecho evidentemente variables. Los peajes los diseña otro órgano, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que como responde a la coste de redes, sí que tiene una componente cifa mayor. Pero la parte de esos costes que tiene el sistema, que no son redes, sí que se ha hecho un diseño evidentemente variable para favorecer esta electrificación de esos puntos que tienen una demanda de energía bastante elevada. Nos enfrentamos a otra situación, y que esto conecta con lo que decía al principio de la realidad de los puertos, y es que las soluciones que planteemos tienen que ser jurídicamente factibles. O sea, debemos de diseñar una alimentación a estos buques que tenemos en nuestros puertos, pero tiene que ser desde unas redes seguras, seguras desde el punto de vista de seguridad industrial. Por lo cual, tenemos que tener unas redes lo suficientemente seguras y que incorporen una digitalización y unas tecnologías que nos permitan controlar su gestión y saber qué realidades van a ser consumos, que en muchos casos van a ser muy elevados, pero que van a sufrir, la red va a sufrir una fuerte carga cuando se conecten varios buques simultáneamente, como los que comentaban antes, que tienen una demanda muy elevada. Y hay otro tema muy importante que no debemos perder de vista, y es que cuando se da una alimentación eléctrica o cualquier tipo de energía, de sobra sabéis que tiene que responder a unos estándares de calidad muy elevados, de calidad en frecuencia, de calidad de producto y de continuidad de suministro. Tenemos que tener muy claramente, delimitado, quién es el responsable de suministrar esa energía y con qué calidades. Porque si hay un fallo, alguien tiene que ser el responsable y alguien tiene que asumirlo, y alguien tiene que preocuparse sobre todo de que eso no vuelva a suceder. Y para eso hay que tener muy claro cuál es el encaje jurídico de estas figuras que van a alimentar. Si no, ante cualquier fallo eventual, nos podemos encontrar con que si esto pasa una vez, pues no pasa nada, pero que si pasa varias veces, pues en vez de generar un incentivo a que los buques vayan conectándose paulatinamente, lo que tendremos es un desincentivo a algo que no podemos consentir y tolerar que ocurra. Y el otro reto que tenemos es que debemos analizar cuáles son las distintas opciones de quién va a ser el prestador de este servicio y quién va a gestionar ese servicio. Para ello, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver y tenemos que desarrollar cuál es el encaje regulatorio con nuestra normativa, con nuestra normativa europea y con la realidad que tienen los distintos buques y los distintos puertos de España. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y en lo cual es, oye, pues si conocéis experiencias en otros países, somos totalmente receptivos, nosotros lo analizamos, pero nosotros siempre tenemos una máxima, es primero qué vamos a hacer y qué objetivos nos planteamos y luego, ¿alguien ha hecho esto antes? Si alguien lo ha hecho antes y funciona, o si se ha detectado que tiene un problema, pues vamos a tratar de hacerlo o de una manera similar o de una manera mejorada corrigiendo estos problemas. Entonces, tenemos que ver qué modelo queremos seguir o varios modelos, no tenemos por qué optar por uno solo, podemos posibilitar varias realidades, varios modelos, y tenemos que ver cómo encaja esto con toda la normativa sectorial y si hace falta algo más, implementarlo. Me gustaría señalar que existe una previsión regulatoria que se introdujo en el Real Decreto Ley 2015-2018 que es para suministro eléctrico a embarcaciones, naves y aeronaves y que ahí lo que dice es que se prevé que los gestores de los puertos, también se habla de aeropuertos y de gestores de infraestructuras ferroviarias, en su conducción de consumidores podrán prestar servicios de suministro eléctrico a embarcaciones. Aquí tenemos claramente un enganche legal para poder hacer este desarrollo y que aún está pendiente de este desarrollo. Hay que decir que también tiene alguna restricción y es que está hablando concretamente de los gestores de puertos. Esto no significa que no pueda haber otras figuras, sino simplemente que aquí tenemos la posibilidad de desarrollar y hacer este desarrollo para los gestores de puertos. Y bueno, pues con eso quería dejar aquí la introducción. Muchas gracias, Rafael. Y recogemos el guante que has lanzado. Yo creo que es muy bien lanzado respecto a, oye, si esto funciona en otros sitios, ¿cómo está funcionando? Creo que es interesante aprender de las virtudes y de los errores de quien haya hecho esto. Muy interesante, Rafael. Pascual, creo que tú nos vas a mostrar una presentación, ¿no? Eso es. Vamos a ver si... Comparte pantalla... Bueno, mientras compartes la pantalla, simplemente recordar a la audiencia que, bueno, podéis hacer cuantas preguntas queráis. Para los que no seáis, no estéis muy familiarizados con esta herramienta, al mover el ratón por la pantalla os aparecen ahí abajo una serie de iconitos. Uno pone participantes, otro que pone... Hay dos, uno que pone preguntas y respuestas y otro que pone chat. Por favor, poned las preguntas en el de preguntas y respuestas. Venga, Pascual. Sí, hola, buenos días de nuevo. No sé si veis la presentación. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Es que veo, lo que veo es que no sé si voy a poder cambiar. No veo cómo pasar de diapositivas, pero... Yo creo que si vas dando simplemente al botón izquierdo del ratón, te va a pasar. Sí. Ahora, bueno, la primera ya ha estado varios... De lo que quería hablar es un poco de lo que es el contenido de hoy de la reunión que nos ocupa, que es el suministro de electricidad a buques atracados en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, del que tanto se está hablando últimamente. Deciros un poco por enmarcar lo que sabéis. Este plan tiene 10 políticas palanca, 30 componentes, de los cuales el Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana coordina tres de ellos. Uno de ellos en solitario, que es el componente 6, que es la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Bueno, pues dentro de ese componente 6, ahí tenéis arriba, encabezando la diapositiva, tenemos lo que es la inversión 4 de ese componente 6, que es el programa de apoyo al transporte sostenible y digital. Las componentes todos están conformadas por reformas e inversiones, en este caso esta es una de sus inversiones. Y dentro de esta inversión tenemos lo que es la línea de actuación 5, que es sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo, que tiene dos líneas de trabajo, que serían el despliegue de energías alternativas en puertos y aeropuertos y las tecnologías propulsivas con energías alternativas en el sector marítimo, que como veis encaja un poco, bastante de manera directa, con lo que tratamos hoy aquí en la reunión. Este programa está destinado a empresas privadas y entidades del sector público que actúan un poco, diríamos, en competencia, y muy brevemente deciros que el procedimiento pasa por lo que ya muchos de vosotros también conocéis, se ha hecho una manifestación de interés. A partir de ahí, o con lo que ahí recogemos, lo que haremos es la definición de las bases y de las convocatorias, que a su vez saldrán publicadas en una orden ministerial, con ambas cosas a la vez, y que la convocatoria será en concurrencia, no se dará al primero que llegue, se le darán ayudas, sino que se dará a los mejores proyectos y que los criterios de evaluación o de selección serán la relevancia, la maduridad, el impacto y la calidad. No me entretengo por si luego alguien se quiere preguntar sobre ello y por último se resolverán mediante una resolución y luego, por supuesto, luego habrá lo que es el seguimiento de esas ayudas. El importe destinado a la convocatoria que está previsto ahora ascendería a 460 millones. Como os decía, o como veíais, en principio estamos en esta fase que está enmarcado, lo que es la manifestación de interés que ya se ha hecho, ahora estamos trabajando en la parte de la definición del programa. ¿Por qué hacemos la manifestación de interés? Pues con que más o menos tenemos idea de lo que pretendemos hacer, queremos un poco que sea el sector quien nos oriente, quien nos oriente en los tipos de proyecto que queremos seleccionar y también saber un poco dónde poner mayor o menor, más o menos dinero. Daos cuenta que el programa tiene seis líneas de actuación y aquí estamos en una de ellas. En este sentido, pues lo que tiene es para garantizar la manifestación de interés, trata de garantizar la eficacia y la eficiencia de lo que estamos haciendo con los distintos proyectos. Y como os decía, pues el objetivo es conocer el interés real del mercado y las necesidades. O sea, que poder nosotros, digamos, evaluar y concretar a qué podemos destinar mejor el dinero. Deciros que se han recibido 389 proyectos que totalizan una inversión total, no en términos de ayuda, sino una inversión total de los proyectos de 11.500 millones. Teniendo en cuenta, como decía, que tenemos como 460 millones en términos de ayuda y que lo que se piensa es que la intensidad de la ayuda sería en torno, puede ser entre el 30 y el 50, pero si nos quedamos en el 40%, eso querría decir que necesitaríamos como unos 4.000 y pico millones. Lo cual nos dice que tal como se ha manifestado el sector, solamente tenemos dinero o tendríamos dinero si eso se confirmara para asignar uno de cada 10 euros solicitados. Con lo cual nos quedaríamos cortos, pero bueno, vamos a ver, es la primera vez que esto lo hacemos y veremos a ver cómo puede continuar en el futuro. No se trata tampoco de resolverlo con la primera convocatoria. Bueno, entrando un poco ya en lo que hemos recibido, como no podía ser de otra manera, en las dos líneas o en las dos áreas que están diferenciadas, que es el despliegue de infraestructura de suministro eléctrico desde puerto a buque, que a su vez tiene lo que estamos tratando hoy, la parte de coal ironing on shore power supply o la parte de potencia marítima alternativa, pues tenemos lo que son las acometidas a la red eléctrica, la transformación de la energía, la red de distribución y las conexiones. Lógicamente hay proyectos en todos ellos, normalmente los proyectos abarcan a varias de estos trabajos. También tenemos una parte importante en cuanto a la generación, en cuanto a instalaciones solares, aerogeneraciones y también convertidores de energía de las olas. Bueno, en este sentido, esto también es una parte de todo lo que es la propuesta, puesto que esto es solamente la parte eléctrica. También deciros que hay temas de hidrógeno, también de gas natural licuado. En la segunda línea de lo que serían tecnologías propulsivas, o sea, es la remotorización o motores nuevos en esos barcos que también se ha comentado antes, pues también se han presentado propuestas de adaptación de buques, remolcadores, equipamiento en embarcaciones con tecnología híbrida, el tema de ferries que también ha salido, embarcaciones y buques que operan en el entorno de los puertos y o rías en algunos casos. O sea, deciros que hay empresas importantes en la parte de electricidad como Iberdrola o Endesa se han presentado. También tenemos navieras como Suardiez, Balearia, terminalistas como... Bueno, hay un poco de todo, pero la verdad es que la concurrencia ha sido importante. Y por último, para terminar, deciros un poco ya con números, cuál ha sido la... pues deciros que en total en la primera apartado ha habido 16 propuestas con los importes totales que suman del torno a 376 millones con una media de propuesta de 26 millones de euros y en la segunda parte ha habido 7 con 267 millones de propuesta de inversión y 38 millones de inversión media por proyecto. Y como veis, pues... y como decía, en el primer apartado hay una participación importante de autoridades portuarias que, bueno, pues veremos a ver cómo van a poder convivir. Como decía, son empresas privadas y públicas que actúan en concurrencia. Lógicamente así es en los puertos, pero es un poco singular. Nada más que decir por ahora y ya si acaso hay preguntas que se podrán contestar a continuación. Muchísimas gracias, Pascual. Julio, tu turno. Creo que tú también nos vas a entregar una presentación. Toma el control y comparte tu pantalla. La veis ahora bien, ¿no? Perfecto, puedes empezar. Bueno, mira, quería simplemente daros un vistazo de cómo va nuestro proyecto, que está en la fase final, unas reflexiones sobre qué se está respirando en Europa y unas conclusiones. Recordaos, porque muchos de los que asisten hoy probablemente ya lo conocen este proyecto, se compone, es un proyecto moderadamente ambicioso, con 6 millones de coste, con una subvención del 20% para las inversiones, y basado en la experiencia real, es decir, quisimos hacer unos pilotos. Y estos son los pilotos que hemos hecho, ¿entiendes? En Tenerife, tenéis ahí una conexión de unos 200 kilovatios para un buque rápido de Fredolsen, pero para uno más grande también, un ferry convencional que mueve carga con la península, de armas, por casi 1.000 kilovatios. Ambos son en baja frecuencia y hay un esfuerzo importante por la gestión de la entrega del cable, por la potencia que, digo, está transferida en baja tensión. La verdad es que ha sido un proyecto que ha sido un éxito y que la autoridad portuaria ha replicado en las islas pequeñas por el beneficio para los habitantes que supone el no oír el barco por la noche. También quería comentaros el siguiente, de Palma de Mallorca, es ciertamente parecido con el beneficio adicional para el futuro del OPS en España, que es este atraque ya en alta tensión. Es nuestra primera conexión en alta tensión. Después hemos hecho también un proyecto muy interesante con varias tomas, 16 tomas dobles de 80 kilovatios para eliminar, digamos, el suministro eléctrico generado con gasoil mediante estos típicos generadores. De esta forma podemos, digamos, liberar de ruido y humos una zona que está muy cercana a la ciudad y que es utilizada este muelle para reparaciones y largas estancias de buque. Por último, teníamos también, este es un proyecto que es el cuarto piloto que nos ha fallado, pero que la buena noticia es que el naviero quiere que lo realicemos, no solamente en este atraque donde habíamos previsto, sino en otros tres que ahora va a seguir utilizando. Es un caso también muy bueno porque son tres barcos gemelos atacando cada uno de ellos una vez a la semana, ¿entiendes? O sea, la utilización de la toma es muy alta y ahí pues hemos aprendido muchísimo. Esa es la verdad. Aunque hayamos fallado, hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido mucho y hemos sido capaces de identificar unas barreras, no voy a listarlas todas, ahí las tenéis, pero efectivamente la más relevante hemos constatado que es disponer la potencia discapacidad cercana necesaria para estos consumos. No es tan fácil, no es tan fácil y por eso queremos un esfuerzo adicional de programación de la red eléctrica para que en aquellos puertos en los que queramos conectar muchos atraques podamos desde luego acudir incluso a la red eléctrica española. Como es el caso, por ejemplo, del puerto de Barcelona, ¿no? Con una ambición muy grande de electrificación de los muelles allí. Y luego, por supuesto, pues que no todos los buques están preparados, aunque sí es verdad que cada vez más lo están. No olvidemos que los cruceros hay más del 50% preparados, igual que los contenedores. No me quiero estender, digo, las barreras identificadas las tenéis ahí y podéis acudir a ellas. Entonces, hemos hecho una identificación de dificultades, hemos tomado unas medidas que creemos muy importantes, que son bonificar al barco que se conecta, igual que lo hacen en los aparcamientos de las ciudades. Hemos eliminado prácticamente el impuesto eléctrico. Esta es una medida muy compleja desde el punto de vista administrativo, pero que ha sido posible. Ya Rafael hacía mención a que hemos establecido un marco que permite a las autoridades portuarias en esta primera fase acometer estas inversiones y comercializar la energía eléctrica. Es decir, hemos permitido que las autoridades portuarias legalmente puedan, digamos, intervenir en este mercado eléctrico y hacer esta iniciativa, tomar esta iniciativa de hacer OPS. Nos han tratado muy bien Rafael y la Comisión Nacional, entendiendo cuál es el problema que tenemos cuando arrancamos con una instalación en la que muy pocas escalas de barcos se conectan. Por lo tanto, agradecemos esta posibilidad de hacer contratos temporales para que el término de potencia nos sea repercutido no por años, sino por días o incluso horas. Así podríamos decir por escalas. También hemos adoptado medidas a favor de aquellas ofertas para hacerse cargo de terminales en las que se comprometan a hacer OPS. En este caso de Valencia, la nueva terminal ya va con OPS de origen, digamos. ¿Por qué? Porque lo ofreció y se le ha valorado positivamente. También tenemos una subvención por tonelada de CO2 que no es emitida en la atmósfera cuando el barco se conecta, casi 10 segundos. Y estamos en estudio otras iniciativas como son la exención de cánones a el tendido de redes en las canalizaciones del puerto. Bueno, aquí yo no puedo más que decir que prácticamente el proyecto ha sido un éxito. Esa es la verdad, porque el proyecto era aprender, poner medios o medidas y finalmente decidir cuál es el plan para el futuro, el master plan que dice su título. Pues bueno, a resultas de esta convocatoria en la que nos informaba el Ministerio de Fomento, pues esas manifestaciones de interés nos han demostrado que tenemos un buen listado de proyectos que interesan, bien sea a las autoridades portuarias o bien sea a la iniciativa privada. Se ha hecho referencia aquí a Iperdrola, a Endesa, etc. Con lo cual, pues bueno, lo que nos queda por hacer es esa negociación difícil que siempre queda, es la atribución de la asignación de recursos para que podamos hacer cuantos más conexiones mejor. Un vistazo muy rápido que tengan ustedes sobre Europa, porque efectivamente es un momento crucial. Ahora mismo está plantado lo que le llaman ellos el paquete 55, que hace referencia al 55% de reducción de emisiones del año 30, y que incluye pues la ya decidida revisión del reglamento de monitoring y reporting y verification de las emisiones de CO2 de los buques, y ya ahí en esa revisión de ese reglamento, ese reglamento que articula cómo los buques notifican todo el CO2 que generan, digo, esa revisión ya manda a la comisión para que en el recital este, en el punto introductorio, en la parte del preámbulo, pide a la comisión para que estudie la obligación de determinados buques de conectarse. Así como ya en el propio articulado manda a que la reforma de la Directiva 94-14 incluya objetivos concretos de porcentajes de buques conectados a puerto por parte de los Estados miembros. Lo que antes era un objetivo un poco disoluto y no concreto, ahora ya van a ser objetivos. Objetivos al estilo no puede ser de otra forma, porque no hay nadie que invente la rueda, pues como lo han hecho en California, han hecho un programa, e incluso han llegado a los objetivos antes de que concluyera el calendario. Claro, eso ha permitido al Parlamento reflexionar sobre si en realidad lo que interesa es no tanto reformar la Directiva, sino convertirla en un reglamento, y en eso podría estar. Es interesante también que la Directiva de Impuesto de la Energía se va a revisar, incluyendo el que la bonificación del impuesto eléctrico, la cuasi eliminación del impuesto eléctrico, sea con carácter permanente cuando la electricidad vaya dirigida, vaya a ser suministrada a la movilidad. Y es muy interesante también la incorporación, por último, del sector marítimo en el sistema de comercio de emisiones. Por lo tanto, ahí de nuevo vamos a tener una reducción del gap financiero del precio de la energía eléctrica respecto del combustible fósil, de tal forma que ya prácticamente esto está superado, entre comillas. Que sepan ustedes que se está debatiendo ahora en distintas ponencias, una sobre la estrategia de movilidad, la otra sobre el transporte de marítimo más eficiente, pero todas apuntan a que, desde luego, Europa se plantea aumentar el sabotaje hasta el 25% en el 30%, que es mucho, comparado con el transporte total que comunica a la unión con el resto del mundo, y hasta el 50% en el 30%. Bueno, pues estos objetivos, entre luego, están en línea con mayor electricización en los muelles y en los barcos. También en estos informes, pues reconocemos que Europa asume que los puertos van a ser un hub del hidrógeno, del hidrógeno, del moniaco, y que además puede contribuir de forma decisiva al objetivo de las cero emisiones. Recuerda también Europa que tenemos obligación, no solamente a nivel de la comisión, sino de los Estados miembros, de empezar a ir eliminando cualquier trato favorable de los combustibles fósiles, así como reconocer que el GNL no es más que un combustible de transición. Ha habido hasta intentos de poner coto en el corto plazo, en el short term, que allí significa tres años, pero bueno, estamos hablando de que es un combustible de transición. Conclusiones, pues a mí me gusta, quizás la más importante es decir, hemos hecho una fase en la que todo lo ha hecho la autoridad portuaria, la autoridad de NIF ha hecho la inversión, ha comercializado, pero probablemente en la fase 3 tendría que ser, porque así lo hacemos en el resto de servicios portuarios, tendría que ser la iniciativa privada la que hiciera las inversiones y que comercializara esa energía eléctrica. Es verdad que hay una fase intermedia, lo que yo llamo fase 2, en la que las iniciativas privadas hace falta ayudarles con ayuda y por eso en este momento se es muy bienvenido los fondos de recuperación. Creo que han llegado justo en el momento en relación con la ejecución de este proyecto. Creo que puede haber muy interesantes alianzas entre suministradores de energía y navieras. Los niveles de precio de ambos posibles están ya a la par y también creo, como segunda conclusión, es que el OPS se puede convertir en un driver de la generación local, del amoníaco. Inclusive hay proyectos que se pueden complementar con otros que atiendan a la movilidad de las ciudades con cargas eléctricas o incluso de hidrógeno de autobuses. Esto va a pasar, porque hace falta hacer eficiente la utilización de fondos. Y como conclusión final, pues quizás que el OPS, desde luego, al igual que la infraestructura del vehículo eléctrico, necesita compromiso. Yo creo que estamos en disposición de, entre todos, aportar. Yo me quedo ahí y a tu disposición, Guillermo. Julio, permíteme quitar una pregunta directa. Vamos a ver, ¿cómo ves tú, cómo pruebes que en la iniciativa privada pudiera llegar a promover este tipo de instalaciones? ¿Y qué encaje podría tener eso? ¿De qué forma se podría compaginar o coordinar con el tema de las ayudas del plan de resiliencia? Bueno, es una pregunta muy interesante porque siempre aquí hay que cumplirlo todo. O sea, hay que cumplirlo todo. Quiero decir, los sistemas de subvenciones, ahora nos enfrentamos aquí en España, pero en Europa es exactamente igual, tienen sus reglas. Es decir, es una asignación competitiva y entonces puede ocurrir que efectivamente una empresa logre un proyecto, por lo tanto, una subvención. Pero previamente antes tiene que solicitar, prestar OPS a la autoridad portuaria correspondiente. O sea, está claro que la solicitud tiene que ser un requisito para presentarse a una convocatoria de ayudas. Una vez que tiene la ayuda, obviamente, cuando la autoridad portuaria haga el screening, es decir, informe al público de cuál es la intención de una empresa de prestar este servicio para permitir que otras puedan prestarlo también y si lo hacen mejor, pues, obviamente, hacerlo ellas. Es decir, hay que cumplir las dos cosas. Por una parte, la competencia en la prestación del servicio por parte de las autoridades portuarias, que cuando reciben una solicitud tienen que ofrecerla al mercado para ver si hay una mejor. Y, por otro lado, con carácter previo, la asignación de fondos tiene que ser también competitivo. Eso sí, el que gana la ayuda está en mejores condiciones, de nuevo, presentar una buena oferta a una autoridad portuaria para convertirse él en prestador del servicio. No sé si me he explicado bien. Está claro, Julio. Está claro. Pascual, se me ocurre de tu presentación. ¿Crees que puedes establecer un calendario para el desarrollo completo de la convocatoria prevista del programa de apoyo al transporte sostenible y digital? Sí, vamos a ver. Efectivamente, aunque el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como sabéis por la prensa, se acaba de aprobar en Consejo de Ministros y viajará esta semana a Bruselas y en un par de meses o tres se espera que esté aprobado. Sí que se viene trabajando desde el Ministerio. Venimos trabajando y estamos trabajando para que la convocatoria pueda celebrarse incluso antes del verano. Antes del verano quiere decir que ya desde esa fecha las empresas podrán presentar sus solicitudes de ayuda. Esto vendrá respaldado porque los presupuestos generales para el 2021 ya contemplan estas líneas de ayuda. Entonces, contra esos créditos que tenemos en los presupuestos generales del Estado podremos sacar las convocatorias. Lógicamente, después de eso estaremos dos o tres meses para que se presenten esas solicitudes y otros dos meses para la evaluación de ellas y poder sacar la resolución. El objetivo óptimo, porque cada vez va habiendo más retrasos por muchos de ellos ajenos a nuestra voluntad, es que las ayudas que tienen previsto un anticipo que iría parejo con la adjudicación de las ayudas, pues que se pudieran pagar esos anticipos en este mismo año 2021 contra esos créditos que ya digo que ya están contemplados en los presupuestos generales del Estado para 2021. Gracias, Pascual. Y Rafael, permita que te haga una pregunta, aprovechándome de la experiencia que tienes tú en todo el sistema eléctrico, que posiblemente ahora haya pocos expertos en España que tienen una visión tan 360 grados de todo el sistema. Una pregunta que puede parecer un poco sorprendente. Pero, ¿qué encaje puede tener este tema de la alimentación de buques con los conceptos de autoconsumo que estamos barajando? Vamos a ver, el autoconsumo lo que viene a significar es que un consumidor se fabrica su propia energía y además está conectado al sistema eléctrico. Si no está conectado al sistema eléctrico, la regulación sectorial no lo aplica. Pero desde el momento en que está conectado, sí. Entonces, primera figura que nos tenemos que encontrar, tiene que haber un consumidor. Si ese consumidor se pone unos paneles, se aprovecha algún tipo de energía de las olas o tiene un aerogenerador porque resulta posible en la zona donde esté, podría fabricarse su propia energía, introducirla en su red y por esa energía, además de ahorrarse el coste de la energía, se ahorraría el coste de peajes y cargos. Todo el coste variable que tiene asociado. Además, si tuviera excedentes, le permitiría venderlo. Desde el momento en que la disposición adicional que comentábamos antes del Real Ecto Ley 15-2018, las autoridades portuarias, si son consumidores, pueden prestar el servicio, las autoridades portuarias tendrían un menor coste y, por tanto, pues tendrían que repercutir a aquellos que consuman un menor coste también. Por lo tanto, puede ser ventajoso, insisto, aunque no solo en el precio de la energía, sino en que si esas energías que se genera uno, proceden de, tienen un origen renovable, no pagaría ni peajes ni cargos. Con lo cual, y obviamente, toda la reducción de impuestos que pudiera tener asociada, que se habrá que analizar los tipos de figuras fiscales. Por lo tanto, sí que puede ser una solución ventajosa. Pero, insisto, tiene que ser un consumidor el que tiene que haber y si ese consumidor vende esa energía, pues lo que tendrá que vender, la podrá vender un menor coste. Por lo tanto, sí es fácil, ¿no? Y, Rafael, permíteme ya, aprovechando, hay una pregunta de la audiencia María José López, que dice exactamente, ¿cómo podrían aunar esfuerzos las empresas del sector eléctrico y las autoridades portuarias de cara a materializar las inversiones necesarias para el suministro PS? A ver, aquí sí que habría que distinguir qué tipo de empresas, porque cada una tiene sus limitaciones o no las tiene. Vamos a ver, en el sector eléctrico, todo aquel que tenga redes, digamos que tiene que ir, tiene que ser una empresa independiente y separada y tiene limitadas las cosas que puede hacer, porque está ejerciendo esa actividad en el caso de la distribución, en régimen de monopolio natural, no es un monopolio legal. Entonces, las inversiones que puede hacer y hasta dónde puede llegar están basadas en la ley. Él puede invertir en sus redes necesarias para alimentar a un consumidor. Por tanto, por supuesto que si hay una petición, luego habrá que ver quién paga cada parte según la normativa que le aplique, pero por supuesto que si hay una demanda que está justificada y se hace una solicitud al distribuidor, el distribuidor tiene la obligación de ser capaz de proveer esa energía. Habrá que analizar cuál es la situación para ver tiempo, costes, etcétera, etcétera. Pero el distribuidor tiene que desarrollar un plan de inversiones que permita hacer esa alimentación. Si es un transportista, porque está conectado a 220 kilovoltios o en el caso de las islas a 66 o 132 kilovoltios, esa instalación tiene que ser planificada. ¿Se puede hacer? Se puede hacer perfectamente y está la planificación abierta. El camino es más lento porque es una red que tiene que crecer al tener tanta responsabilidad y ser unas inversiones tan elevadas tiene unos procedimientos más complejos porque está mucho más arreglado, pero por supuesto que ahí tendría que realizar esa instalación si hay una demanda justificada. Siempre se realiza. En cuanto al desarrollo de las propias instalaciones interiores, pues esas tendrán que ser, se va a la iniciativa privada, a puertos o quien sea el desarrollador de esa instalación, quien le va a acometer esa infraestructura. ¿Puede desarrollar el distribuidor? Pues podría quizás prestar ese servicio. Habría que ver si puede desarrollar esa instalación, pero no podría ser el titular de la misma en ningún caso. El distribuidor solo tiene que dedicarse al negocio de la distribución y el transportista es del transporte. ¿Vale? Eso no significa que no pueda construir, se le paga esa instalación por fuera y podría desarrollarlo. Lo puede hacer. Igual que sucede con las instalaciones de cualquier consumidor. Yo puedo hacer parte de la instalación o puedo construir un gran distribuidor y yo la pago aparte. Eso podría desarrollarse y habría que analizar cada caso. Pero ahí sí que podría ser, se podrían analizar entre los dos, por supuesto, cuáles son los proyectos, cuáles son las alternativas, cuál es la solución óptima, cuál es la solución más rápida, que en muchos casos no es la óptima, pero en la que hay que hacer, pues todo eso habría que analizarlo. Guillermo, no tienes el audio, disculpa. Conéctate el audio. Perdón, perdón, que me había... No, que hay otra pregunta de la audiencia que también creo que la puedes conectar con esto. Hablan del hecho de que aquí los buques cada vez llevan también más baterías. Entonces, ¿la carga de esas baterías es compatible con esta conexión en puerto? Totalmente compatible. Es una recarga. Es una recarga de un vehículo. O sea, que no habría ningún problema. Podría ser perfectamente compatible. Incluso la normativa que se refiere a la recarga es una normativa que está más desarrollada y puede servir incluso para analizarla. Pero sí que podría ser perfectamente compatible. No necesariamente es la energía que se esté consumiendo instantáneamente, sino que se podría... O sea, un consumidor puede alimentar a alguien para recargar sus baterías sin ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, aunque estamos dos minutos fuera de tiempo, no me puedo resistir, Julio, a hacerte... Hay una pregunta puñetera por parte de la audiencia y no me puedo resistir a hacértela. Javier San Miguel te pregunta... Dice que has comentado que en la Unión Europea tiene una perspectiva de puertos sean hubs de hidrógeno y de amoníaco. Si eso es real y se convierte en un plan firme, ¿no desplazaría el interés por el OPS eléctrico? Estás muteado, ¿eh? Tienes que abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La pregunta no es fácil porque... Ya te he dicho que era puñetera, Julio. Es puñetera, pero yo tengo el convencimiento de que contra más hidrógeno y más amoníaco, más electricidad será necesaria hacer llegar a los muelles. Sinceramente, sinceramente. O sea, no ves incompatibilidad. Yo no lo veo, no veo. Incluso voy más allá y no veo ni siquiera la incompatibilidad con los barcos híbridos y con baterías que en principio han surgido para lograr una mayor eficiencia en la propulsión. Al mismo tiempo que conseguir, digamos, apagar los motores de explosión térmicos cuando están en la zona portuaria o incluso en los alrededores. Al final acaba... Yo creo que el mejor ejemplo es el vehículo eléctrico que finalmente, pues, todos estamos viendo cómo estamos poniendo cargadores en nuestros edificios, en las vías públicas. Yo creo que la electrificación y el uso del hidrógeno, que no es más que una forma de electrificar la movilidad, pues, va a requerir más tomas en los muelles. Estoy convencido. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos. Rafael, Pascual, Luz, creo que ha sido una sesión intensa e interesante. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que habéis atendido, pues, de principio a fin todo este debate. Y gracias al Cluster, Luz, por vuestro soporte y por la oportunidad que nos habéis dado de comentar hoy este tema. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Voy a despedir brevemente. Gracias a todos por participar. Os recuerdo, no sé si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, quizás por tiempo, pero, bueno, os animamos a que nos las mandéis a secretaria.clustermaritimo.es y cualquier cosita que necesitéis de los ponentes se la enviamos por e-mail y espero que no haya inconveniente en responderlas a posteriori. Simplemente, muy breve, antes de despedirnos, recordaros que tenemos un próximo evento con el Cluster la semana que viene, otra cita nueva. En este caso es una conferencia online donde nuestro socio, el Cluster Marítimo de Cantabria, nos podrá hablar, su presidente, sobre el Plan Estratégico 2021-2024 y con el título Light House in the Storm. Esperamos poder veros allí, que os resulte también de interés y, de nuevo, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.